Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Este jueves 29 de abril estamos a un pasito del día de las infancias 30 de abril, que eso también define un poco a nuestro invitado maravilloso del día de hoy. Bienvenidos sean a Catarsis 22. Este espacio que hacemos juntos ustedes y nosotros, donde discutimos, platicamos de manera amable sobre los tópicos en tendencia a las diferentes redes sociales y qué es lo que nos lleva a reaccionar visceralmente para dar un like, un retweet o para replicarlo en nuestro propio Facebook y así de alguna manera hacer una radiografía de la opinión pública de nuestro país, recordando que las redes sociales justamente son eso, un reflejo a veces distorsionado de esa opinión pública. Tenemos aquí, para que me sigan, mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, porque estas fungen como las redes oficiales de Catarsis 22, este espacio pues, porque me gusta poder contestarles personalmente. Y entonces aquí me pueden encontrar y ya les iremos platicando a lo largo del programa qué distintas cosas pueden encontrar en cada una, pero hoy les vamos a hablar de una serie de cosas. Vamos a hablar de Fernanda Familiar, vamos a hablar de Alfredo Dame, vamos a hablar de que nuestras plegarias fueron escuchadas y no hay toro. Vamos a hablar, ay, del percance en el Templo Mayor, del ex embajador en México, Christopher Landau. Vamos a hablarles, bueno, de Clara Luz. Hay muchísimas cosas en la agenda y para esto nos acompaña hoy. Un hombre que encabeza una banda que lleva más de 25 años haciendo trabajo de rock para chavitos, haciendo música con conciencia social, con los temas que realmente la niñez necesita a través de los patitas de perro. También es un autor publicado con sus cuentos pulvosos. Está hoy con nosotros Nacho Pata en Catarsis 22. Maestraso. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Nacho Pata, el cantante y bajista de la banda de rock para niños los patitas de perro de Puebla. Este, aquí estamos para lo que gusten y manden, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Nacho. Por aquí, justamente este espacio, Catarsis 22, que transmitimos por Canal 22, si nos están viendo por la señal de aire o la señal de Canal 22 Internacional en los Estados Unidos, acuérdense que pueden entrar en cualquier momento a Facebook Live en la página de Canal 22 México y aquí en las cajas de comentarios vayan diciéndonos qué opinan y qué nos aportan con los temas que vamos a estar tocando o ya sea en Twitter, que utilicen el hashtag AgocatarsisCon y de ahí nuestro equipo de producción me va a estar mandando en tiempo real a mi teléfono. Tan es así el tiempo real, mi querido Nacho, que ya tenemos saludos de Iván Cobarro justo en la infancia este jueves. Rosario Segura ya anda por acá, José Luis Ojeda. Gracias, bienvenidos por estar con nosotros. Tania Sirena te manda saludos justamente, mi querido Nacho, por estar con nosotros. Felices 29 años a los patitas de perro de Rosalía Ramírez Rodríguez. Y bueno, para abrir boca, aquí ya ves que hemos hecho la mantarraya como en las redes sociales, mi querido Nacho. Tenemos la sección para abrir boca donde pues abrimos boca con Fernanda Familiar y un curioso fopa donde ella en su programa, en su propio espacio, calificó de gravísimo, como bien lo vemos en este tuit, que los libros de la SEP ahora, con el ajuste que se va a hacer, pretendan adoctrinar, cito, sobre franquismo, nazismo, el comunismo soviético y el nacionalismo venezolano. Cuando esto estalló en las redes sociales diciendo, o sea, mi querido Nacho, ella dijo que este, que, 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 porque le dicen, le señalaban que tiene una confusión porque estos términos pues no son lo mismo, ni significan lo mismo, ni implican lo mismo, ni tiene que ver con el plan de la SEP. Pero ella dice que no hay confusión, que son todas estas cosas malvadas que vienen con nosotros. ¿Qué piensas de alguien en los medios que no distinga entre socialismo, que también puede ser Noruega, y nazismo, por ejemplo? No, bueno, es, es increíble, este, mira, perdona familiar, que nosotros la conocemos porque hemos ido a su programa, no, no, no me parece una mala persona, es, es buena persona. Lo que pasa es que tiene una información, con perdón, pero es como señora Fifi de Polanco, ¿no? O sea, toda su ideología es así, este, y entonces, obvio, todo su pensamiento es así, independientemente de lo que viene atrás de ella y de la gente que maneja el medio donde ella se desenvuelve, ¿no? No, 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 no pienso que, que, que sea tan, tan de su propio pecho. Evidentemente, evidentemente, sí, o sea, tiene una confusión de, de, de formación ideológica muy grande, ¿no? O sea, no, por supuesto, que no es lo mismo el socialismo que el nazismo, que el castrochavismo, este, ya nada más faltó, dije, que, que dijera que somos, este, terraplanistas, ¿no? O sea, no tengo idea qué quiso decir, este, yo creo que ni ella, pero lo que sí fue muy evidente fue esta, esta intención de, de asustar, ¿no? De, 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 de meter el miedo de, nos van a volver comunistas, nos van a, nos van a volver, este, chavistas, o sea, eso es una cuestión muy, si no fuera cierto, sería irrisorio. Bueno, es irrisorio, pero si no fuera cierto que lo dijo, este, en realidad, es como para un capítulo de, de no sé qué, de Stranger Things o algo así, en realidad está, está como, está instalada en los ochentas o en los sesentas, cuando se, se planteaba el, el, el comunismo como lo, lo, lo peor. Ahora, no sé, no sé que esté viendo, este, un fantasma ahí, este, de, de, de una dictadura que, por supuesto que no existe, ¿no? Pero bueno, este, es un, es un pensamiento de señora Fifi. Y sobre todo aquí creo que es importante decirlo, cada medio tiene una línea editorial, nosotros aquí en Catarsis 22 procuramos ser plurales, ¿no? Porque también son decisiones personales de distintas producciones en los medios públicos, pero aquí sí se, estoy absolutamente de acuerdo contigo de que hay un sesgo, que finalmente no tendría nada malo de que sea, por usar el término que tú usaste, señora Fifi tenga como estas preocupaciones, el problema es que tiene un micrófono que oyen literal millones de personas. Y sobre todo con la siguiente nota que vamos a agarrar, escríbanos aquí en las cajas de comentarios, por favor, si hay fundamentos, o en, utilizando Twitter, en las cajas de comentarios de Facebook, si hay fundamentos para este enunciado que hizo en un medio masivo, esta, este, esta periodista, que es Fernanda Familiar, y eso nos lleva a la nota de nacionales, les recordamos que todas las semanas se lanza un tuit de encuesta, ¿dónde son ustedes, nuestros followers, y nuestros followers quienes votan? Que además se quedó reñidísimo esta semana, por el tema principal de nuestra nota de nacionales, y justamente quedó la señora Familiar, porque su tema principal no va a ser esto de los libros de texto, que finalmente, pues, es una construcción de conceptos que tienen, sino la investigación que hizo Penilei Ramírez, que se hizo pública esta semana, tenemos justo aquí el tuit de Penilei, que lo hizo para, en el contexto del libro, los millonarios de la guerra, donde expone la muy cercana amistad entre Fernanda Familiar y Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, donde además ella presenta los recibos y toda la documentación pertinente, es todo un hilo, los invitamos a que lo visiten y lo lean con detenimiento, porque Penilei da un contexto, no sé, digo, ahí está el cabeceo de nota, porque son 180 caracteres, pues, pero de todo el contexto donde se supone que García Luna, ahorita en juicio, en Nueva York, dice de una, la adquisición de una casa, de una propiedad, un poco como la historia de la Casa Blanca, este, infausta, donde dice que, este, que no fue con dinero, que lo que se le acusa en Nueva York es que es con dinero de cohechos y de sobornos del narcotráfico, él dice que no, que es un préstamo personal millonario que recibió de Fernanda Familiar, que era muy amiga de su esposa. Cabe aclarar que la señora Familiar no quiso, o sea, se le ofreció el derecho de réplica para esta publicación y ella declinó la entrevista. Y entonces ya nos sumamos a la nota anterior, Nacho. ¿Cómo ves esta nota de Penile y Ramírez? Bueno, sí, o sea, te das una idea, es parecido a lo que pasó ahorita con Adela Micha y con Pablo Gómez, ¿no? O sea, te das una idea de quiénes tienen la voz en los micrófonos, es algo de lo que dijiste hace rato. O sea, mira, no está mal que tengan voz en un micrófono, pero, pero deberíamos tenerla todos, ¿no? O sea, debería ser como, como, sí, está bien, esta señora, este, puede decir esto, este, esta otra puede decir, pero a ver, ¿por qué no? Porque yo en en los medios abiertos de comunicación no he visto una gente realmente, este, por ejemplo, de izquierda que pueda tener un micrófono todo el tiempo y que puede estar, entonces yo no no entiendo su miedo por por la ideología ideologización. Qué bueno que no han escuchado una canción nuestra que se llama hasta la victoria siempre. Este, se daría cuenta que que hay hay algo así como este estamos hablando del Che Guevara, etcétera, se se iría para atrás. Ahora, en cuanto a esto, bueno, sí, te das cuenta que hay un manejo de 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 las altas esferas en donde manejan millones y millones de pesos que la gente común y corriente como tú y como yo, pues no tenemos acceso, yo no, no, no imagino cómo podría yo prestar millones de pesos para que se compren una casa, alguien que está ligada a Genaro García Luna, ¿no? O sea, yo soy un simple mítico, tú eres un un este un gran artista, entonces, digo, yo no no imagino cómo ellos se manejan y es algo que que finalmente sale a la luz y y además lo quieren tapar y no dan este como la cara, es es algo muy extraño, yo no no tengo idea cómo se manejan esas altas esferas siendo un humilde compositor, ¿no? Y te voy a decir una cosa que señalas muy bien, mi querido Nacho, que cuando se habla de de estas voces de oposición, porque ojo, hay voces críticas porque dan un sustento de sus puntos de vista que pueden no coincidir con los del régimen federal actual, pero hay un sustento, pues, y eso es ahí si hay como pensamiento crítico de oposición. Pero hay también justamente casos como este donde te das cuenta que es un como un asunto de golpeteo sistemático, ¿no? Que tiene que ver con intereses creados. Aquí escríbanos qué opinan sobre el caso de Fernanda Familiar, si es una cuestión de interés creado o si es una genuina postura de oposición con un fundamento de cognitivo, de pensamiento al respecto. Porque, ojo, lo mismo pasa del otro lado, que también de repente hay en los micrófonos una serie de miembros de la prensa que aplauden y felicitan todo lo del régimen a priori sin fundamentarlo, así como hay muchas voces que también están sustentando el trabajo de la 4T desde un punto de vista sustentado y crítico y no nada más como repitiendo. O sea, es un fenómeno que pasa de los dos lados. Escríbanos qué opinan a este respecto, porque están hecho pata de los patitas de perro con nosotros. Hasta me traje mi gorrita, perdón. Sí, por favor. Me traje mi gorrita rusa, soviética, chavista, Castro chavista, para saludar a Fernanda y decirle, oye. Yo aquí ya tengo mi libro de ideología, yo también soy marxista. Sí, ya nos estamos convirtiendo en comunistas. Fernanda, te mando un saludo. Pues es que, ¿qué te puedo yo decir? Les recordamos también que se pueden acercar a mi Facebook todas las semanas, donde desde cuatro días antes pueden saber quién va a estar invitado con nosotros aquí en Catarsis 22. Replicamos la encuesta que sube Canal 22 a su cuenta de Twitter. También pueden votar en mi Facebook para que se determine cuál es nuestra nota principal de nacionales e internacionales. Y bueno, por supuesto, pueden encontrar todas las emisiones pasadas en mi timeline. Y tenemos, mi querido Nacho, el periodicazo de la semana, que esta vez el puerco Rodríguez no tuvo que hacerle nada. Regresamos después del puerco con Nacho Pata, de los patitas de perro. Vamos al puerco. Para el puerco Rodríguez de esta semana y nuestro periodicazo de la semana, el chiste se cuenta solo. Solo tengo que decir el nombre, Alfredo Dame, y su inicio de campaña. Así como saqué a Laura Bozzo, tú también sigas a su madre. Oye, lo único que les podemos decir es que el puerquito Rodríguez me sugirió. Que lo que necesita el señor Adame es un curso de control de ira, cuando menos si quiere aspirar a algún puesto de representación pública. Así que ya lo saben, suéltaselo al puerco sin ira. Es que, mira, yo me acuerdo del sexenio foxista, mi querido Nacho, donde ya llegábamos tarde para escribir los chistes porque ya no los regalaban todos hechos. Sí, no. Es que este caso es muy particular porque yo pienso que está bien que lo haga así, porque así garantiza que jamás va a llegar a nada. Entonces, que lo siga haciendo. Yo lo invito a que siga participando con su extenso lenguaje florido y académico. Está bien, Alfredo, síguelo haciendo. Yo escuché un audio aún peor. O sea, no sé si lo oíste, pero estaba, dije, no puede ser. No, que no, que yo la tengo, no sé qué, que a tu madre, que cosa, una cosa espantosa. Dije, qué nivel, qué nivel. Entonces, digo, por mí está bien que lo siga haciendo porque así garantiza que nadie va a votar por él. Entonces, ya ves. Por no hablar del audio que tuvimos hace unas semanas también aquí, donde que se coló de una comida de él, que luego lo desmintió y luego resulta ser que ya lo corroboraron, donde él decía que de 40 millones él se iba a quedar con 25. Sí, sí, sí. O sea, es un personaje, de veras invitamos a nuestras audiencias ahora, en este tiempo de campañas, no le vamos a decir por quién votar, porque más VEDA, recuerden que seguimos en VEDA Electoral, pero sí que escuchen muy bien las palabras y de veras analicen los actos de todas las personas que se están candidateando. Y hablando de eso, mi querido Nacho. Exacto. Y además, además, perdón, perdón, además, este, por ejemplo, el trasfondo de esta, de este audio que, que, que decía, Adame, deja, deja las groserías. Este, el trasfondo en donde le decía a otra persona, pues, es que, este, tú quién eres para decirme algo, eres un pobre naco, eres un jodido, eres no sé qué, este, yo soy guapo, alto, famoso y soy millonario. O sea, todo ese clasismo, ese racismo, eso, las groserías, como quiera, las oímos en cualquier lado, pero el trasfondo de, de esta persona, o de muchos que piensan así, es en donde hay que poner atención con, con, con los candidatos, porque dices, a ver, ¿cómo está hablando? ¿Qué, qué tienes? ¿Misógino? ¿Es racista? ¿Es fascista? O sea, hay que, hay que analizar mucho del, del discurso de la gente que nos va a representar, ¿no? Y hay que saber por quién, este, votar exactamente gracias a sus discursos, ¿no? Te lo aplaudo en lengua de señas mexicana, y justo eso nos lleva, porque más recordemos que en todos lados, en todos los partidos secuestranabas, y llegamos al bonito hashtag en nuestras enfermérides, que son esas efemérides que después de pasar por el tren del mame, ya son enfermérides, el hashtag no hay toro, y que, pues, arranca con que el tribunal, este, electoral, después de que se estuvo echando la bolita con el INE, ratificó la cancelación de las candidaturas de Salgado y Morones, con seis votos a favor y uno en contra, tras lo cual, este, se anuncia que tienen seis días para presentar, este, nuevos, nuevos aspirantes a dichos puestos, y se dice que en Guerrero, entonces, va a contender una mujer, y por qué no, en la lista que se presenta está Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, quien, este, está casada con el hijo de Joaquín Alonso Piedra, de quien se ha especulado que tiene nexos comprobables, que están siendo investigados con los cárteles. Escríbanos aquí qué piensan de que, de que estén considerando en esta lista que se presenta en estos días, a la hija del propio Salgado Macedonio, después de que se cancela su candidatura. Escríbanoslo aquí, este, en las cajas de Facebook, escríbanoslo usando el hashtag hago catarsis con, ¿cómo ves lo de Evelyn Salgado? Nacho. Bueno, primero que nada, déjame decir, o aclararles a todos, mi postura, mía, 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 no, no de los patitas de perro en general, que sí es muy parecida, pero la mía lemea, es que yo con mi presidente todo, pero con algunos personajes impresentables de, de su movimiento, no estoy de acuerdo del todo o para nada, ¿no? Este, entonces, en esto son dos cosas diferentes. Una es, bueno, la, la denuncia de las chavas, ¿no? De las mujeres y todo esto que tuvo que ver con el movimiento feminista en el cual estoy completamente de acuerdo, ¿no? Este, mis hijas son muy combativas y están muy, muy, a mí me han hecho entender muchas cosas, ¿no? De reflexión y me, entonces, me, me, me di cuenta de esto y dije, no, ¿cómo, cómo, cómo puede llegar a ser candidato a alguien así, ¿no? Este, y pienso que fue un triunfo a medias de las mujeres porque no fue por la razón por la, porque el, por la que lo quitaron, este, fue por otra razón meramente política, ¿no? No fue una razón, pero bueno, finalmente, este, las, las chavas podrán decir, bueno, fue un triunfo a medias, pero lo logramos, ¿no? Este, en cuanto a lo otro, no, no lo entiendo muy bien porque finalmente si su hija va a quedar, este, como candidata, este, podría decirse, entre comillas, que es un triunfo también de las mujeres, pero si está ligada con esto, con el narco y con estas cosas, o sea, vuelve a ser lo mismo. Yo pienso que es un poco complejo entenderlo sobre todo para alguien que no está completamente, por ejemplo, yo no vivo en Guerrero, yo vivo en Puebla, y, y a lo mejor el pueblo de Guerrero sí quiere, o sí quería que, que, que el candidato fuera Félix, ¿no? Pero yo no lo entiendo del todo desde acá. Tal vez debería estar más, 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 eh, empapado de, de ese conocimiento. Sin embargo, como un ciudadano común, ese es mi, mi humilde punto de vista, ¿no? Este, ojalá que, 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 la, eh, la postura ante estas denuncias siempre fuera primero, primero que nada, creerle a las mujeres. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y aquí, aquí tocas dos puntos muy importantes, mi querido Nacho. Primero, él, también hay un doble rasero ahí, porque justamente hablando de Puebla, está lo de, lo del diputado Huerta, que, este, dimitió primero a la candidatura y ahora están justamente sobre su desafuero. Por un caso que básicamente es lo mismo y no tiene el nivel de avance de denuncia penal que tienen las carpetas de Félix Salgado Macedonio, uno. Y dos, me parece bien interesante lo que tú hablas sobre tu postura personal, y te agradezco que, que tengas la confianza de compartirnoslo aquí en canal, en canal 22, donde el hecho que tú apoyes a, a, al presidente no significa que sea este apoyo monolítico absolutamente a todo lo que ataña a su partido, sino es un apoyo crítico. Y crítico, por eso no nos referimos a que sea, eh, opositor violento, sino que sea analítico, ¿no? Un apoyo analítico, llamémoslo así, porque luego usas la palabra crítica y todo el mundo al rato me van a estar así, como tirañas a la yugular, este, este, se me avientan en redes sociales, no, hasta eso, nuestros followers son unos santos. Y dos, y esto es importante también decirlo, que tenemos que tener la posibilidad de disentir, y disentir con nuestros líderes, y disentir entre nosotros, nosotros, como ciudadanos. Porque luego llegamos, hablando de lo impresentable, a este tuit de la cuenta de Félix Salgado Macedonio de esta mañana, donde básicamente le dice a Lorenzo Córdoba que no es, ojo, tiene su cola que le pisen, hay intereses, lo que quieran, o sea, hemos estado hablando aquí en el programa de la necesaria revisión, no desaparición, revisión del INE, pero básicamente es una amenaza decir, yo voy a tirar al INE. ¿Quién que ni siquiera, o sea, que es un senador con licencia, ¿quién tiene la posibilidad de bravuconear, de tirar una institución? Este, escríbanos aquí, este, porque, ¿qué opinan de esta bravuconada? Siento que es una aseveración cuando menos aventurada, ¿no, Nacho? Sí, sí, efectivamente, yo sí creo que el INE, y en especial Lorenzo Córdoba y Murayama, tienen mucha cola que les dicen desde regímenes anteriores, ¿no? Este, sin embargo, bueno, esto no lo puede aseverar un senador así, ¿no? Este, yo creo que esto va a tener otros causes y final, al final de cuentas, este, esto se verá en las, en las, en las urnas, sobre todo ya en, en este, en, en junio, a mí me gustó mucho la postura de, de mi querido presidente, de decir, vamos a acatar las, las, la orden del INE por el, por, digamos, por el momento, porque es una, ya es, es un poder autónomo, este, sin embargo, bueno, no vamos a dejar de luchar, eso a mí me gusta mucho, porque dices, bueno, no, no está bravuconeando tampoco, ya es el presidente de una nación, ¿no? Entonces, eso a mí me, de alguna forma, también me tranquilice, dices, bueno, sí, cierto, el INE está, este, con, con unos, unos atrasos y unas, este, unas tranzas que ha hecho en el pasado, hay que irlo modificando, hay que irlo modificando, y hay que tener la inteligencia, la inteligencia para poder, este, ir transformando este país, que además no se, no se transforma en dos años, ¿no? Ni en tres, vaya, ni siquiera en el sexenio, esto es el, el inicio, esto es estar sembrando, y yo lo sé, porque llevo años sembrando música para niños, y apenas vas viendo resultados, llevo veintiséis, veintisiete años en esto, y apenas vas viendo, entonces, esto es a, a, a futuro, ¿no? Este, y pues por eso yo creo que, que este, que no se, no se puede hacer todo como, como se hacía, como se hacía al principio, por ejemplo, en el PRD, que era muy combativo, y se arranca, y etcétera, este, yo, yo creo que ya tiene que ser más, más inteligente y hacerlo de otra forma. Y hay una cosa que es absolutamente cierta, que también hay esta percepción pública de cuando, cuando el INE dictaminó una elección a favor de unos, entonces sí es positivo, cuando no favorece, y además con una, un tecnicismo administrativo, o sea, sigue siendo el mismo INE, yo creo que todas las instituciones son perfectibles, pero tenemos que tener mucho cuidado de los mecanismos para hacerlo, tenemos saludos, que yo, tú y por estar yo aquí en la chorcha escuchándote, mi querido Nacho, Lula López, saludos Nacho Pata, María, María Juana Gómez, saludos Nacho Pata, Lula López, saludos a mí también, muchas gracias. Isabel Muñoz, saludos poblanos, Nacho, Tania Sirena, no, pues es que la señora se la pasa golpeando, pero ahora le sacaron sus trapitos y si ya nada sobre nuestro, sobre el asunto de Fernanda, familiar. María Elizabeth Martínez Barrales, saluda, José Luis Ojeda, pena ajena de un candidato, pues es que sí, Marijuana, no hay toro, opinamos lo mismo, este, Tania Sirena, pero en Guerrero tienen a Nestora, que dice que se duerme, acuérdense que las opiniones expresadas en este programa son responsable de quien las emite, empezando por el hocicón de mí, Elizabeth Abendaño Rivera, y así se maneja la política tristemente en nuestro país, nosotros, acuérdense que nosotros en las urnas tenemos la posibilidad de decir y decidir quién va a decidir por nosotros. Ojo, Rosario Segura, el señor Salgado ya perdió el piso, por decir algo amiga mía, y nada más para cerrar esta larga enfermedad, se posicionó un hashtag este fin de semana, aprovechando que tenemos a Nacho Pata, el hashtag mi caricatura favorita. Ay, perfecto. Que se lanzó en una estación de radio, pero bueno, tronó en las redes sociales, todo el mundo ha estado poniendo la suya, lo agarró a este animal político, animal, un montón de portales de periodismo, porque fueron trescientos y tantas mil impresiones. ¿Cuáles fueron tus caricaturas favoritas de Chavo, mi querido Nacho? Oigan. Antes que nada, voy a pedir permiso a la audiencia, voy a fumar, perdón, mi vicio asqueroso. Perdonen niños, no lo hagan, es horrible este vicio. Bueno, no es horrible, es delicioso, pero no lo hagan, es horrible porque te autoconsumes, pero bueno, es otro boleto. Les voy a platicar mis caricaturas favoritas. ¿Cuáles quieres saber, las de niño o las de adulto? No, las de pequeña, nomás para que, este, que se vea nuestra CURP, maestro. Yo creo que me gustaban todas las caricaturas que ahora son políticamente incorrectas y que la están censurando y eso, eso sí me molesta. Me gustaba, por supuesto, todas las de caricaturas de Bugs Bunny y Elmer Gruñón, todas las de La Pantera Rosa, las del Coyote y el Correcaminos, las de, las de, las de Disney, estas de, de Goofy, bueno, de Tribilín, que eran, en algunas eran muy violentas, ¿no? O sea, cuando, cuando jugaban hockey, entre varios, este, Tribilines se agarraban horrible, este, ese tipo, ¿no? De, de caricaturas que realmente se me hacían muy divertidas, las de, todas estas que eran, entre comillas, violentas, pero la verdad es que no es que te hagan violento ya de adulto, simplemente era una forma de diversión fuera de todo, este, sí, de todo lo políticamente correcto que ahora tal vez sería impensable, este, que, que se hicieran caricaturas así, ¿no? No, simplemente, simplemente todo Hanna Barbera, los Picapiedra ahorita serían absolutamente impensables, ¿no? Scooby-Doo, bueno, todo, 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 todo ese universo de Hanna Barbera que con el que crecimos muchos, muchas caricaturas japonesas también serían impensables, ahorita yo, yo así ya en mi placer culpable, pues yo fui muy fan de Candy Candy, me la eché tres veces todavía ni mi visión, ¿no? Eso habla muy mal de mi educación emocional, escríbanos aquí, a lo largo del programa, cuáles han sido sus caricaturas favoritas desde la infancia, y los de las, y nuestros followers, generación Z y Centennial, pues díganos, este, de la baja y el pollito, las chicas superpoderosas que soy fan, soy la comadreja, este, por favor, escríbanos acá, y ahora tenemos, por supuesto, para ustedes nuestro tip de convivencia en confinamiento, por eso el maestro se está echando su cigarrito porque confinado. Claro. Están a chupar todos los patitas de perro, cafecito y cigarrito, nuestro tip de confinamiento, regresamos a Catarsis 22. En el tip de convivencia en confinamiento de esta semana, estando ya cerca del día de las infancias, nos damos cuenta que al convivir intensamente, muchas de las reglas habituales de comportamiento las damos como sobreentendidas, y pocas veces nos damos cuenta de cómo se han ido modificando nuestras propias conductas. Identifica cuál es tu actitud preparada, imponderante hacia los demás, ya sea hacia tu familia, hacia tu trabajo, o hacia tu pareja. ¿Eres complaciente? ¿O sueles imponerte? ¿Te quedas callado? ¿O sueles llegar rápidamente a los gritos? ¿Qué desventajas y qué ventajas observas? Date cuenta, sobre todo, si existe respeto en tus relaciones después del tiempo que ha pasado. Cada uno de nosotros cuenta con la libertad para ser distinto de lo que se espera de ti, para expresarse y realizarse en los términos de su propia sensibilidad, propósitos y límites. El límite, donde comienzan las libertades, necesidades y expresión de los demás. Regresamos a Catarsis 22. Escríbanos aquí en sus comentarios si han encontrado o han puesto nuevos límites con las personas con las que ustedes conviven en su hogar o en su entorno, sean sus familiares, sus rumes, etcétera. Si ha cambiado la manera de poner límites entre ustedes. Le recordamos también que nos pueden seguir en TikTok, en mi TikTok, donde tenemos un botón, acá abajo se fijan, de hazme una pregunta. Si tienen preguntas específicas de mis opiniones personales sobre los temas del programa o de cualquier otra cosa que me quieran preguntar, TikTok es donde, ahí me pueden seguir. Y, por supuesto, se encontrarán algunas cosas coquetas de humor que estamos preparando ahí para regalarles a ustedes. Y les recordamos también que tenemos al terminar a las 7 en punto nuestra versión al aire por Canal 22 y Canal 22 Internacional. Seguimos con contenidos exclusivos para Facebook Live y Periscope con el maestro Nacho Pata de los Patitas de Perro. Internacional, Nacho. Que se posicionó el hashtag Christopher Landau, que además, porque teutones Landau y no Landau, porque eso sería francés. Christopher Landau acudió a la reciente reunión del Consejo de Embajadores estadounidenses. Yo digo que son esas reuniones, como ves en las películas inglesas, así como el Congreso de Mayordomos Británicos, ¿no? Donde se juntan todos estos señores que tienen toda la vida en el servicio diplomático y dan como sus reportes de lo que vieron en el año en distintos países en distintas latitudes. Que esto sucede en los Estados Unidos, se publican las notas en los Estados Unidos, pero esta permeó hasta nuestro país porque el señor Landau señaló que, pues, que el gobierno mexicano tiene una actitud, la CFA, por eso te digo que es como de mayordomo británico, o sea, de dejar a ser, con respecto a los cárteles de drogas. Y señaló puntualmente el caso de la liberación de Ovidio, el ataque a García Harfug y el caso del general Cienfuegos. Y esto, bueno, explotó en las redes sociales con opiniones a favor y en contra. El señor ya no está en funciones porque él fue embajador aquí en México durante la administración trumpista. ¿Qué tanto habría que tomar en el... Esto se retomó hoy en la mañanera. ¿Qué tanto habría realmente que entenderlo como un impacto en nuestra política interior actual? No, yo creo que no, no va a pasar de ahí. Mira, sabes que, este... Bueno, como dices, él fue, él estuvo de embajador durante la... Durante Trump, ¿no? Entonces, yo... A mí sí algo que no me gusta es que no señalen las cosas a tiempo, que se esperen hasta que terminan. Y esto pasó todo el año pasado y antepasado, ¿no? Todavía estaba la administración Trump y él era embajador acá y pudo haber... No, no... Incluso no hacerlo público, acercarse al presidente Obrador y decir, oye, ¿qué está pasando? Este... ¿Por qué lo de Cienfuegos? ¿Por qué lo de este... Lo del chapito? ¿Por qué? O sea, y decir, este... Nuestro gobierno tal vez no está de acuerdo, ¿no? Y hacerlo en corto. Este... Yo creo que el presidente Andrés Manuel es muy abierto a platicar y a... A discernir estos temas. Entonces, esto... Para empezar, Estados Unidos es el principal consumidor de estupefacientes del mundo. O sea, yo creo que su política interna deberían de revisarla y decir, bueno, ¿por qué consumimos tanta mota y tanta cocaína y tantas metanfetaminas y tantas cosas? O sea, ellos nos exportan armas, ¿no? Claro. Yo no creo que tenga voz y mucho menos ahorita que ya no está en funciones para eso. Cabe aclarar que la nota... Que su ponencia no solo se centró en esto, como que los cabeceos de los tweets y de las notas en Facebook han ido por ahí, pero él terminó diciendo que también era de notar el particular interés de esta administración federal de enfatizar los programas que benefician a los sectores más depauperizados, a los más pobres. O sea, sí se señalaron ambas cosas. O sea, no... Porque luego también tenemos, creo, en las redes sociales esta necesidad de villanía, ¿sabes? Donde hay como malos del cuento. Entonces, acuérdense que aquí... Que la vida difícilmente es en blancos y negros. Tenemos más comentarios. Raúl García Báez. Saludos. Cada semana está Puebla en el programa. Excelente invitado. Enrique Chavero. Estoy seguro de lo de Fernanda Familiares del 28 de diciembre. Nomás se adelantó. Nomás seis meses. Qué tanto es tantito. Rosario Segura. Don Gato y su pandilla. ¡Sí! ¡Oye, Don Gato! Este... Ay, el Tata. Jorge Arbizu. El Tata. El Tata. Elisabeth Avendaño Rivera. Mi caricatura favorita. Los Picapiedra. Tania Sirena. Los Simpsons. Siempre. Pues es que ya nos cayeron los millenials. Besos a los millenials. Ay, qué genial, Pedro, en los columpios. Pues tengo mi niño interior muy desarrollado. José Luis Ojeda. Los Caballeros del Zodíaco. Todas las de los 70 y 80. Sin duda no me aburre verlas miles de veces. Sailor Moon. Ya cayó otra víctima de Candy Candy. Muchas gracias porque así ya... Rosario Segura también me siento... Isa, también me siento menos solo. Bueno, y Cantonieta Díaz Guzmán. Saludos a los dos. Un gusto verlos y oírlos. David Guzmán. Veda Electoral. Échale un ojito a la página del INE. Ahí viene la información. No estamos en Veda Electoral. Híjole, David Guzmán. Lamentablemente, siento corregirte, pero la Veda Electoral dura hasta el día 6 de junio. Para todos los medios. No solo son los medios públicos, sino para todos los medios. Que se los brinquen y paguen sus multas son otra cosa. Pero la Veda Electoral se refiere a que ninguno de nuestros enunciados, al mencionar los nombres de los partidos, los promueva u obstaculice sus oportunidades. En las urnas. Para eso hay gente como Alfredo Adame que se lo hace solo. Así que no necesitamos hacerlo nosotros. Hola, ¿qué hace? Que es nuestra bonita sección donde nuestro invitado nos platica las actividades que está haciendo con su banda y como creador y que podemos disfrutar a la distancia, mi querido Nacho. Bueno, mira, los patita de perro estamos haciendo ahorita conciertos en streaming. Hemos tenido varios festivales. Bravo, que es una manera también de acercar la música que nosotros hacemos a los niños, a las familias. Bueno, nuestra música no solo es para niños, es para todos. Hemos hecho varios festivales en línea y mañana 30 de abril vamos a hacer uno en vivo, el primer concierto presencial después de un año y dos meses. El último que hicimos fue el año pasado en marzo en la Feria del Libro de Oaxaca y nos fuimos a Bogotá y después, no, primero fue Bogotá, después fue Oaxaca y después párale de contar. Entonces, ahorita vamos a tener uno en un lugar que se llama La Casa de la Niñez. Es un concierto cerrado únicamente para los niños de la Casa Hogar. Son como 90 niños que viven ahí, que comen ahí, que vamos a llevarles un concierto. Entonces, mañana es algo que por veda electoral tampoco podemos decir cómo se consiguió este concierto, pero que estamos mañana con estos chavitos aquí en Puebla. Y pues eso por parte de la banda. Y de parte mía estoy haciendo, estoy grabando un tercer disco de manera solista con ukulele, con algunos duetos de algunos amigos chidos y famosos que ya les iré diciendo con quién voy a hacer duetos. Este, es un disco muy sencillo de ukulele y voces. Este, y qué más, y acabo de sacar un libro que se llama Los veinticinco años, cien canciones de los Patita de Perro. Es un libro que es un cancionero. Es un cancionero, este, en donde reuní todas las canciones de todos los discos y otras que no están en discos. Este, y las puse a un amigo mío que se llama Emilio Lomé. Me dijo, las canciones cuando tú les quitas la música se convierten en literatura. Y es algo muy bonito, me pareció, sí, cierto, es literatura cantada. Este, y finalmente es un trabajo, este, intelectual que plasmas en un papel, ¿no? Entonces, este, por eso hice este libro. Este, y eso es lo que hemos estado haciendo en estos meses. Les invitamos a que se acerquen al trabajo de los Patita de Perro. Comentábamos antes de entrar al aire, mi querido Nacho y yo, que yo tuve la primera oportunidad de verlos, fue justo aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Pues ya hace muchos bucles, mi querido Nacho. Pero que a principios de los 2000, si fue una experiencia maravillosa, ver a los niños recibir no solo diversión, sino ideas nuevas, y verlos, acercarlos a ideas y conceptos que ellos necesitan de una manera lúdica, de una manera justamente no edulcorada y cursi, como muchas veces se concibe la música para niños. Y ya que estamos en estas, mi querido Nacho, voy a aprovechar para echar mi gol, que también yo tengo un concierto, este, por streaming, dentro de 10 días, el próximo sábado 8 de mayo, a las 8 de la noche. Es totalmente en vivo por live, muchas gracias por live streaming. Informes y boletos en este WhatsApp, justamente con Bernardo Valverde de mi oficina. Ya están los accesos disponibles, pueden llamar de todas partes de la República, de Estados Unidos y de Sudamérica para acompañarnos en vivo ese día. Y vamos a estar interactuando en vivo, voy a recibir complacencias, comentarios, besos a papachos, etcétera. Y sobre todo, recordemos que todavía estamos en etapas de vacunación, faltan las segundas dosis de la gente de arriba de 60, estamos entrando ya a la semana que entran las personas que estamos de 50 para arriba, pero todavía nos falta un rato. Cuidar a sus madres, a sus abuelas, a sus esposas, es una gran manera de hacerlo, regalándoles música en sana distancia desde casa. Y ya que el Beché nos echamos nuestras respectivas porras de nuestros conciertos, mi querido Nacho, tenemos que pasar a una sección que lamentablemente se ha vuelto obligada aquí con nosotros, que es nuestro obituario. Esta semana perdimos a Michael Collins, quien fue uno de los pilotos de la misión Apolo 11. Claro. Este, lamentablemente lo perdimos esta semana. Diana Pérez, doblista de series como Pokémon y Sabrina la bruja adolescente. Francisco Gerardo, Batata Rocha, esto fue terrible. Un candidato que a los cinco días de iniciar su campaña fue asesinado en Ciudad Victoria. También tuvimos la pérdida de dos periodistas, que eso siempre me llena de rabia. David Beriain y Roberto Fraile, quienes estaban haciendo un documental sobre el cártel de Sinaloa, fueron asesinados en el norte de África. Y perdimos también esta semana, me gustaría también tu punto de vista al respecto, a este gran, gran compositor yucateco, Sergio Esquivel, mi querido Nacho. Claro, bueno, de ahí creo que los que más me duelen son Michael Collins, por supuesto, ¿no? Este, los de, de, los primeros tres astronautas que llegaron en el, en el Apolo 11. 1969, a la luna, y Michael Collins es, digo, es un ícono de, de, de ellos, ¿no? Con Neil Armstrong, ¿no? Este, y el maestro Sergio Esquivel, bueno, ¿cuántos no escuchamos su, su música? Este, yo siendo chavito, pues, escuché, todos los domingos en, 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 siempre en domingo en el, o en el Festival Oti, en el Gran Festival Oti, ¿no? Creo que lo ganó con un tipo como yo, no estoy seguro, pero. Sí, un loco enamorado, qué preciosa canción, ¿no? Sí, exacto, este, y, bueno, a mí siempre me apareció, un, un compositor, no tan valorado, este, porque, bueno, además tenía junto a, a otros grandes compositores, como el maestro Manzanero, y, también era yucateco, etcétera, este, pero, pero, increíble, ¿no? Este, a mí me gusta mucho su música, yo soy un poco, eh, oldies para escuchar música en mi, en mi, en mi, este, Spotify, y de repente pongo cosas así, ¿no? O sea, pongo desde Armando Manzanero, hasta Camilo Sesto, este, obvio al, al maestro Esquivel, este, pero pues también puedo escuchar, pero también puedo escuchar a, a Led Zeppelin, a Metallica, a, Pink Floyd, este, o también puedo escuchar Guapangos, o también puedo escuchar otras cosas, ¿no? O cumbias. Por eso al rato te vamos a poner tu bonito cuatro, en las preguntas del Minuto y del Millón, mi querido Nacho. Tenemos unos comentarios antes de irnos a nuestra historia de la semana. Este, Claudia Cutiño, censurar es condenar al olvido, y al olvido implica la repetición falaz, y usualmente incendiaria de los mismos errores. Son peores las caricaturas actuales. Saludos desde Atlixco, Puebla. Ted Viljim, allá va para mi, mi sección electoral, qué perro oso, como quiera, no es una candidatura pensada para ganar, hablando de Alfredo Adame. Es que, es que nomás no se ayudan. Le recordamos también, antes de que nos vayamos a la historia, que pueden seguirnos también en Instagram, en mi Instagram, donde tenemos siempre información adicional sobre nuestros invitados. Tenemos algunas cosas exclusivas de backstage, que pueden ustedes también descubrir en mi Instagram sobre Catarsis 22, y en los Reels siempre tenemos humor para que ustedes hagan mejor su semana. Ahora, en la historia de la semana no les tenemos ni una, ni dos, ni tres, sino una read list y una súper sorpresa que le regalan a los mamás, a las mamás de niños y niñas esta semana. Regresamos a Catarsis 22. Sí, o sea. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abrazar la aventura? Hoy tenemos, para nuestra historia, tenemos un rosal de historias. Es zarpar a nuevas aguas. Una read list que contiene varias narrativas, que te llevarán a acordarte que ahora, que se acerca el día del niño y de la niña, tener la nostalgia de los que ya no somos ni tan chicos o tan chicas. ¿Recuerdas cuando no le tenías miedo a los desconocidos? Pues esta read list, zarpar a nuevas aguas, se mueve precisamente entre la aventura y el aprendizaje, porque a veces, para crecer, hay que saltar. Y además, especialmente si eres mamá de chicos y chicas, hoy te invitamos a participar en el primer giveaway de IpStory, donde te puede llegar un kit sorpresa de IpStory, simplemente tomando una captura de pantalla de nuestro programa y enviándola al correo redaccion arroba IpStory. diciendo, lo vi en Canal 22. Las 10 primeras personas que se comuniquen mandando este correo van a recibir en cualquier parte de la República Mexicana este kit sorpresa directamente a su domicilio. Participen y regresamos a Catarsis 22. Les recordamos, además de que tenemos este regalo de IpStory, que tenemos repeticiones el día de hoy a las 9 de la noche por el 22.2 de Televisión Abierta Digital y aquí mismo por Canal 22, como decía el de Luthier, en el horario natural de cultura, a las 2 de la mañana. Nos vuelve a escribir David Guzmán, 4 de abril 2021, inicia la veda electoral que ordena a los gobiernos federales, estatales, municipales, no hacer propaganda gubernamental. Y me dice, tu programa no es gobierno. Te tengo malas nuevas. El Canal 22 es parte de la Secretaría de Cultura de la Federación, es gobierno. No discutamos. No discutamos. Mira, en este programa, mi querido Nacho, tenemos tanto, pero tanto, tanto amor que hasta los haters les damos amor. ¿Qué quieres que yo te diga? Y entramos al absurdo salvaje, que es esta nota que le gusta, esta sección que gusta tanto a nuestra gente, que son estas, pues estas tendencias que ni cómo ayudarles, que la primera es el hashtag Claraluz desde Nuevo León, después de que hace un mes la tuvimos aquí, que sacaron este video, pues ya emitió una disculpa pública oficial de que sí conocía a Kid Ranier, líder de la secta Nexium. Un mes después, después del video donde la vimos allá con él, pues le parece buena idea disculparse. Escríbanos, ¿qué opinan de la disculpa de Claraluz un mes después en este bonito absurdo salvaje? ¿Cómo ves, Nacho? Pues a mí, ¿sabes qué? me sorprende que lo he visto ya muchísimo, no ahorita, no solo ahorita con Claraluz, o sea, lo he visto con todo el mundo, con el mismo Adame, ¿no? O sea, todos desmienten, todos se disculpan, o sea, primero todos la riegan, luego todos desmienten, luego todos se disculpan, es como una cadenita, ¿no? Y a ver, créeme otra vez, ¿no? O sea, es como imposible, yo sí, te repito, yo con mi presidente, hasta la victoria siempre, pero con el, no estoy del todo, este, con todo, o sea, sí estoy con la 4T, pero no del todo, con todo lo que pasa, ¿no? Este, y sí lo de, bueno, lo de Keith Ranier está tremendo en cualquiera que haya estado en contacto con él, ¿no? Este, desde los de Reforma, hasta el, el hijo de Salinas, o sea, cualquiera, ¿no? Todos, todos, y eso es una cosa que es importante decir, el tema no es que ella estuviera o no enterada de las actividades delictivas de Keith Ranier, sino que cuando se le preguntó, mintió, o sea, el problema es que mintió a cámara de manera reiterada, ese es realmente el tema. De aquí nos pasamos a un hashtag que a mí, si me preguntan a mí, Pedro Kominik, se me hace un poquito injusto, porque recién fue Marcelo Ebrard, nuestro canciller de Relaciones Exteriores, a, a un viaje de, para hacer una serie de acuerdos con el gobierno ruso, y en, a su regreso, emitió este tuit, de su cuenta, en, en ruso, en alfabeto cirílico, pues básicamente agradeciendo y señalando, este, lo positivo de su viaje, pero bueno, las redes, se descosieron, diciendo que si ya le habían puesto la Sputnik, que si ya, los del lado de la familiar, que si ya se había hecho comunista, que si ya nos íbamos a hacer Venezuela, porque escriben cirílico, por otro lado, la gente dice que si ya, entonces, iba a ser como el perrito este del meme, todo mamado, con su, con su, este, os, y su martillo, y su estrella, cuando, la verdad sea dicha, escríbanos aquí, qué opinan de este bonito, este, tuit, en, este, en ruso, en alfabeto cirílico, por parte de Marzuel Ebrard, que si fuera, si regresara de una, de la, de una misión en la ONU, o en Estados Unidos, en Inglaterra, y escriba un tuite en inglés, mientras esté escrito correctamente, nadie diría nada, ¿no? Este, tú, 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 ¿cómo ves? Este, me parece padrísimo, y divertidísimo, que, que lo haya hecho, está, está padrísimo, porque precisamente, este, te, te das cuenta de, de, de la, de la fobia, hacia la Unión Soviética, o hacia Rusia, ¿no? Es como, es como película de Hollywood, ¿no? O sea, los buenos, los gringos, los malos, los soviéticos, este, y sí, tienes razón, sí, si hubiera ido, no sé, a Bruselas, o si hubiera ido, a este, a, a, Japón, no sé, y hubiera escrito algo en inglés, no habría ningún problema, al, al contrario, lo felicitarían, que bien habla inglés, el, 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 este, el canciller, ¿no? Pero como lo escribió en cirílico, entonces, parece que ya nos estamos convirtiendo en lo que tanto teme, este, Lili Tellez y Fernanda Familiar, y todas ellas, este, en que ya nos estamos convirtiendo en una república, soviética, mexicana, ¿no? Que habría, que habría que decir, mi querido Nacho, que si tanto les preocupa, pues habrían de preocuparse por todo el intercambio comercial que tenemos con China, que a mí me da mucha pena decírselos, pero no, no hay hogar mexicano que no tenga productos chinos, y, este, y si lo que les preocupa es el comunismo, pues, este, les tengo muy malas noticias, y de ahí nos vamos, escríbanos aquí qué opinan, este, o utilizando el hashtag Aguacatarsiscón en Twitter, de, de, sobre, sobre este tuit, y tenemos el hashtag Chayotera, que también se, también, agarrada de trenza, en el espacio, eh, me lo dijo Adela, de Adela Micha, ella y Pablo Gómez, donde justamente ella le cuestionó sobre este asunto, de estar respondiendo, eh, con nombre y apellido a los periodistas desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí el asunto es que se le escaldearon los ánimos a los dos, le dijo Chayotera en su Facebook, y le dice, a ver, a ver, dime Chayotera, yo trabajé con Adela también, antes de que alguien, algún alma caritativa, me lo saque a relucir, porque trabajé dos años y medio en un noticiero con ella, eh, y, y como persona tengo una relación muy cordial, pero de que se le van las chivas al monte, pues, como todo nos puede pasar, pero lo mismo, siento que es un poco la misma dinámica, Nacho, que el, que el asunto con el tuit de Marcelo Ebrard, donde hay quien, quien defiende a Adela así a pie juntillas, increíble, pero cierto, y donde hay quien dice que claro, Pablo Gómez le puso una arrastrada, que se merece, creo que no estamos pudiendo disentir, ¿no? Sí, bueno, este, lo de Adela Micha sí es, es penoso, a mí siempre, se me ha hecho como, este, estas, estas personas, eh, pasivo, agresivo, más, más agresivo que pasivo, este, igual, también con su pensamiento de señora Fiji, de las lomas, ya sabes, ¿no? Este, de Polanco, no sé, no sé dónde viva, pero no creo que viva en Iztapalapa, este, y bueno, cuando habló con Pablo Gómez, que él está diciendo, el presidente tiene todo el derecho a rebatir, yo estaba pensando, en ese momento que lo estaba escuchando, o sea, todos, todos estos periodistas, tan fieros, ahora, y tan, tan, este, tan cuestionantes, como antes, antes, o sea, tan solo, ya ni siquiera con Calderón, con Peña Nieto, bueno, Peña Nieto, eran tan lambiscones y salameros, jamás oías escuchar, alguna crítica, a lo, a lo mal que estaba, este, llevándose el gobierno, y que nos llevaron a una, este, a una guerra, a una sangría, a un, este, a una deuda, a una corrupción tan grande, y jamás dijeron una sola palabra, y ahora, no, ni siquiera los puedes tocar, ¿no?, porque son, este, intocables, además, ¿no?, cuando además el presidente es, 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 muy educado, muy, muy consciente, a mí me da coraje a veces en las mañaneras, cuando lo agreden tanto, y él, está pensando, qué contestar, sin verse agresivo, ¿no? Mira, yo lo que creo es que, de todos lados, se cuecen habas, por eso tenemos que hacer las preguntas del Minuto del Millón, mi querido Nacho, antes de que nos vayamos, regálanos un guiño en FA, mi querido Diego Carranco, por favor. Y esas preguntas del Minuto del Millón, mi querido Nacho Pata, de los Patitas del Perro, son de opción doble, y tú vas cogiendo una como vamos, ¿listo? A ver, va. Vámonos, Gabilondo Soler o Pesetti. Gabilondo Soler. Doblaje o subtítulos. Subtítulos. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Enrique Alonso Cachirulo o Tim Burton? No, Tim Burton. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. Carne o verdura. Carne o verdura. ¿Quesadilla con queso o sin queso? Con queso. ¿Marvel o DC? Marvel. ¿Café Tacuba o la maldita vecindad? Café Tacuba. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Híjolas, es que ya mi edad, yo creo que dejar pasar. Un aplauso para Nacho Pasa, los patitas de perro. Regálanos un guiño, mi querido Diego. Gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros. Les recordamos que seguimos todavía en línea con un blog exclusivo para redes sociales por Facebook Live y Periscope. Gracias, Nacho. Regálanos a nuestras audiencias unas palabras de despedida. Muchas gracias, muchachos. Recuerden que el arte puede modificar el mundo. El arte es para sembrar en los niños, en la infancia, un pensamiento en donde sea crítico. El chavito no debe, niños no deben dar todo por entendido. Siempre pregunten, siempre cuestionen, siempre eso no lo deben perder con la adultez. Y los adultos también, digo, está padre que no se traguen todo lo que les dicen. Cultívense, lean mucho, vean mucho cine, vayan al teatro cuando se pueda, en fin, vean muchas pinturas, y siempre, siempre pregúntense el porqué de las cosas. La ciencia y la humanidad avanzó así, por cuestionarse. Nos vemos el próximo jueves a las seis. Muchas gracias, Nacho Pata, seguimos con ustedes. Y tras una mágica pausa de dos segundos, ya estamos en el bloque exclusivo para Facebook Live y Periscope de Canal 22. Edra Alcázar, felicidades los patita de perro, a mis alumnos de secundaria les pongo sus canciones desde Saltillo, Coahuila. Ted Viljim, una cosa es que no estemos a favor de la cuarta de quinta, pero ya llegar a criticar que el canciller escribe en cirílico, es como ya too much, es más criticable un AIGA en boca de una secretaria de educación federal. Por ejemplo, es que sí también ya hasta que lo que no comen les hace daño. Ted Viljim, invita a Adela a catarsis, aunque dudo que acepte. No creas, no creas. Adela tiene más espíritu deportivo. Digo, yo sé que se le van las chivas al monte seguidón en ciertos temas, ¿no? Pero en otros no. Y es una, bueno, no voy a defender lo indefendible, ¿para qué voy a meter eso? Pero le sorprendería la voluntad que tiene de espíritu deportivo la compañera Micha. Julio César González, Adela, una grosería al periodismo, ya que tú, Cominic, sabes muy bien que el reportero auténtico muchas veces no tiene ni para el pasaje. Yo nomás voy a decir una cosa, yo de Adela no he dicho que sea periodista, es una conductora de noticias. Que tiene una trayectoria muy larga. Nomás, sabes, o sea, por Dios, concédame dos, este, dos átomos de criterio. Rosario Segura, totalmente de acuerdo con Nacho, HRZ Radio, un programa de propaganda del régimen, ay, Dios mío, de la vida, este, razón, válgame Dios, no, esto no se los voy a leer porque esto no tiene ningún sustento, pero hay un, no, sí, ya estamos en la, bloque, en línea, como está en Twitter, creo que no lo podemos regalar, un programa de propaganda del régimen narcotraficante de López Obrador en Canal 22, razón, Ebrard es un pederasta absurdo y salvaje, y se les olvida decir prófugo de la justicia que se escondió en Francia como invasor ladrón imperialista extranjero, de verdad, si no la fuman, no la controlen, o al revés, si no la controlan, no la fumen, o sea, lo que me están entendiendo es que están perdidos, mijos, estábamos hablando de que el señor escribió un tuit en cirílico, relajen su espíritu un chorro, se nos perdió este tuit para el absurdo salvaje, ustedes disculpen, que QFB Nery, felicidades Nacho Pata, saludos, de verdad, ¿qué tal? ¿qué tal? No, sabes que yo por salud mental me salto todas esas cosas, cuando empiezo a ver así una agresión y un golpeteo fuertísimo, yo, o sea, le voy dando al celular y digo, no, ya no lo leo, ya, ya lo paso, porque realmente llegó un punto en que yo decía, no, no puedo con esta agresión, pero además es una agresión, como dices, irracional, y además de mentiras infundadas así de pederasta y de López Obrador, este, lo, 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 este, narcotraficante, dices, no, pero ¿en dónde estás? ¿Dónde estuviste en tus clases de historia? ¿O dónde vivías en estos, este, 12 años, no? Claro, y mira, más allá de las filias y las fobias, yo lo que creo es que uno de los fenómenos, hay, creo que las redes sociales nos dan la posibilidad de un gran acceso, muy veloz a la información, es una cosa, en principio son foros muy igualitarios, porque quien abre una cuenta puede tener un discurso, pero si es un lugar de unos discursos súper irresponsables, este, yo creo que una acusación de pederastia, dejamos hablar de Keith Ranier para no ir más lejos, pues tiene que ser con pruebas, este, ahora que digan que estamos en un programa de propaganda, pues le invitamos a la gente que nos acompaña, a que se asomen al canal de YouTube, de Canal 22, donde pueden encontrar los 32 capítulos de Catarsis 22, y mira, yo te voy a decir, yo ya soy como tigre, mi querido Nacho, porque según el invitado de la semana, me van pintando rayas de distintos colores, de a qué partidos, todo mundo supone que le tire este programa, los leemos, porque efectivamente es algo bien tóxico, estoy de acuerdo contigo, los leemos para que vean que aquí leemos todas las voces, y si yo tuviera cola que me pisen, pues no, seguro me la encuentran, pero evidentemente me vale una por y dos con sal, por eso vamos a nuestros jue memes, mi querido Nacho. Mejor, Sí, pues sí, pues no, que son, le pedimos a la gente que nos siga comentando aquí por Facebook Live, en nuestras cajas de comentarios, sus opiniones de los memes emanados de las notas de la emisión del día de hoy, regálanos el primero, mi querido Diego, y justamente, que este, con el abuelo de los Simpson, que le hacen una bonita cita, mi Marcelo no es comunista, podrá ser mentiroso, hacer fraude con la línea 12, tuitear en ruso, ser comunista, pero nunca una estrella porno, haciendo una bonita cita de los Simpson, y ya es en este absurdo, este, en este absurdo salvaje, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Pero es lo que te digo, o sea, ya esto se entiende que es en esta cosa de malicia, de humor negro, que también caracteriza las redes sociales, les recordamos que nuestra sección de meme, es para gente de amplio criterio, y buen sentido del humor, regálanos el que sigue, Dieguito, este, subete, vamos a buscar a Alfredo Adame en campaña, provocarlo, a ver, que no alcanzo a leer, subete, vamos a buscar a Alfredo Adame en campaña, y provocarlo, las Mean Girls, eso está muy bueno y por supuesto este cartel modificado de campaña un hombre de palabra Alfredo Adame vota por mí y perdón, chinga tu madre eso es muy bueno también nos permitimos este lenguaje me quedo Nacho porque es una cita periodística ah no hay toro, me dijiste que eras el toro sin cerca sin ser candidato es que bueno el tema del toro y de salgado macedonio ha dado para muchísimos muchísimos memes pero todos los temas que has tocado hoy han dado para mucho bueno este que sigue también arrastrándose de la presentación, del filtrado del logo del AIFA del aeropuerto internacional Felipe Ángeles justamente esta semana el día 27 se celebró el día internacional del diseñador gráfico y por qué no se hicieron su bonita adaptación bonito diseño este híjolas mis amigos diseñadores gráficos han de estar que se dan de topes con con esto y con con que con que la sed quería que fueran los diseños gratuitos ¿no? para ellos que no les pagaran si no hay si toda la banda y con muy justa razón se puso muy malita de sus nervios de hecho lo estuvimos platicando aquí en el programa este tenemos aquí por supuesto le recordamos que en la ciudad de México nos diluvió salvajemente este el día de ayer que una granizada que tapizó de blanco de hecho vamos a hablar de eso ahorita incluso el zócalo capitalino entonces es posible que algunos de ustedes mueran pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar ese es muy bueno también si 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 ese es muy bueno como como Shrek ¿no? como el el ¿cómo se llama? el el príncipe el príncipe encantador es el príncipe encantador Farquaad no, no, no no, no es el rey ese es el este, sí el Lord Farquaad Lord Farquaad exacto y bueno justamente en esto tenemos este que es una joya que salieron las fotos de Maribel Guardia con su perro y lo que se hizo viral fue el perro donde todo el mundo decía que si era su mood de lunes este o que si era el horror crux toda la generación de Harry Potter que le estaba manteniendo joven y ¿qué le vamos a hacer? el internet por maldad no para y esto que nos va a llevar a este a nuestra primera nota de la miscelánea cuando pase la cuarentena y tengamos que volver a la oficina pues en la alfombra no en la alfombra roja de los Oscars que han sido los Oscars más deslucidos en la historia no llegó ya no tuvieron orquesta tuvieron DJ es como la boda donde ya no te alcanzó el presupuesto para la banda y entonces te llevas al DJ no llegó en Crocs pero ¿quién? el DJ que sonorizó y musicalizó la entrega de premios de gala de los Oscars el mismo llegó en Crocs dorados explícamelo por favor Nacho pues es que es como si fueras una entrega de MTV ¿no? o sea no no es no es como para los Oscars digo en MTV ves cada visión pero en los Oscars es otra cosa ¿no? sí hombre yo ahí sí hay un llamado ahorita vamos a hablar un poco de los Oscars tenemos saludos y mensajes para que nos puedas nos los acomodes mi querido Diego Tania Sirena ya que estamos aquí ya en la sección exclusiva de contenidos en línea Tania Sirena tras bambalinas ya podemos decir que Nacho se ve bien guapo gracias Tania eres un amor Tania me regaló una sirenita con una una guitarra o sea le hizo especial para nosotros cosa que agradezco mucho ahí está colgada en la pared de la sala allá abajo asómense a las redes de Tania Sirena tiene unos objetos bellísimos acaba acaba de ser una sirena con unas suculentas las plantas no las sirenas bellísima entren por favor tenemos otro comentario Ted Viljim todos los medios llevan de una u otra manera agua a su molino todos respondemos intereses propios ejenos eso eso que tampoco sea un crimen dice Ted Viljim y esto yo también lo leí hay una convocatoria para marchar en contra y provocar a dame ya confirmé mi asistencia está muy bueno pues es que sí estas son las marchas que realmente valen la pena no es cierto este hay muchas cosas importantes por las cuales manifestarse públicamente en nuestra miscelánea tenemos los óscares 2021 decíamos que fue esta este entrega muy deslucida sin embargo porque además todo en sana distancia entonces parecía que era la novia la que la boda la que la novia no llegó pero celebramos mucho al equipo mexicano que ganó por mejor sonido por Sound of Metal esta película donde Michelle Kutolenk Carlos Cortés y Jaime Baxt fueron los responsables de la creación del sonido de esta película celebramos profundamente su triunfo porque todos ellos tienen importantes trayectorias en la industria fílmica mexicana que ahorita lo que necesita justamente es reconocimiento y valoración y también tenemos la nota escríbanos aquí qué opinan de estos mexicanos que ganaron por mejor sonido por Sound of Metal y ganó también por mejor dirección Chloe Zhao por la película Nomadland esto es bien interesante mi querido Nacho porque es la segunda mujer después de Catherine Bigelow en ganar esta presea como mejor dirección a una película que a mí me sorprende muchísimo que mujeres como Nora Efron etcétera pues nunca hayan ganado ¿no? Sí esta mujer bueno es de de origen chino si no me equivoco este y bueno es 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 muy importante sobre todo en estos tiempos de más que de igualdad de equidad se ha reconocido el trabajo ¿no? de digo yo me imagino que la dirección de cine debe ser algo muy complejo debe ser algo muy complejo y a mí me me dio mucho gusto yo no he visto la película creo que apenas va a aparecer en cines o algo así en Nomadland y la protagonista que de por sí la he visto en otras películas he visto su evolución me parece una excelente actriz ella se llama McTorman McTorman ¿no? ¿cómo se llama ella? ahorita te buscamos el dato porque yo cuando no sé mejor pregunto ajá sí y yo también este ella también siempre estudia sus papeles yo no la he visto nunca en una película chafa siempre siempre tiene como ese cuidado de escoger sus 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 protagónicos ¿no? este entonces yo espero con ansias ver esa película me voy a aventar la de Sound of Metal por ver a a a nuestros compañeros mexicanos y qué gusto por ellos este y cualquiera que que sea reconocido en cualquier este parte del mundo este no solo en los óscares sino pues en los gramies en en no sé premio Nobel cualquier en los en canes en en estos de ciencia ¿no? en cualquier cualquier este actividad que que hagan y que sean reconocidos me da siempre muchísimo gusto y me pongo muy muy este muy patriótico absolutamente y regresando al tema este tema de el techo de cristal para las directoras de cine eh hablabas tú de las de la actriz que efectivamente ya nuestro equipo este corrió a hacer su tarea es Frances McDormand que yo adoré su trabajo en en la película Fargo que es una cosa muy maravillosa pero bueno aquí también como bien dices tú elige así con con bisturí los papeles que elige y aquí mismo en la miscelánea tenemos también bueno de entrada tenemos un comentario donde Fanny León felicita a los diseñadores gráficos del equipo de Catarsis 22 Diego Carranco e Iván Cobarro y este y besos de Tania Sirena aquí en la miscelánea también tenemos entonces la nota del templo mayor que esto me importa mucho que si lo comentemos de esta granizada sorpresiva ya en vísperas de mayo este que cayó ayer y que de hecho hay este tweet de la secretaria de cultura Alejandra Frausto del día de ayer donde se afectó la estructura del techo que protegía la casa de las águilas en este sitio arqueológico y tenemos este tweet que les invitamos a que sigan de Leonardo López Luján un arqueólogo que justamente fue haciendo la narración desde ayer en un hilo desde el momento de llegar cruzando pues a este zócalo cubierto de hielo y entrar a la revisión paso a paso de las afectaciones que hubo en el templo mayor creo que siempre sobre todo en estos momentos y lamentablemente creo que no estarás tú de acuerdo conmigo ya me das mi creo Nacho que está vulnerado el presupuesto de cultura en todo el mundo por la pandemia pero a nosotros nos atañe el mexicano pues que haya también un presupuesto para para desgracias a un patrimonio de la humanidad como este ¿no? Sí mira yo el templo mayor como buen poblano más bien como buen turista cuando voy a tu hermosa ciudad solo he entrado un par de veces este lo conozco un par de veces me gusta mucho y no me acuerdo bien cómo estaba esa estructura son una especie como de láminas ¿no? me imagino que fue tremendo la granizada como para derribar esto ¿no? también sí efectivamente requiere mucho mantenimiento toda nuestra somos uno de los países más ricos en cuanto a arqueología esto debe llevar gran parte del presupuesto para mantener imagínate cuántas pirámides cuántas zonas arqueológicas debe ser tremendo más la burocracia que que este que tiene que echar a andar todo esto ¿no? entonces sí efectivamente el presupuesto está restringido para la cultura nosotros lo entendemos por lo menos en este en este gobierno ya no hay favoritismos ya no hay este ya todo es más democrático y ni modo los que tenemos que entrar a concursar entramos a concursar este antes pues sabíamos de que por ejemplo las las cuestiones de las becas eran más por dedazo que por concurso entonces no sé hay muchas cosas todavía por corregir yo confío muchísimo en en Ale Frausto este está llevando un muy buen trabajo y bueno ya esto de del arqueólogo y estos tweets que yo no no seguía ahorita lo estoy viendo este pues ojalá que tenga todo todo un cobijo del estado para proteger nuestras zonas arqueológicas que es como dices son patrimonio de de todo el mundo ¿no? Absolutamente y les invitamos a nuestras followers a nuestros followers a que sigan de cerca este proceso de conservación de del sitio del templo mayor porque es algo que es del interés de todos nosotros y hay que hay que también extender nuestro apoyo ahí porque es parte de lo que nos hace humanos y es parte de lo que nos hacen mexicanos Julio César González Comini con invitado de lujo eso está chido muchas gracias Edra Alcázar promover el arte de los mexicanos y reconocer con orgullo gracias Edra Luna Sol exacto nunca criticaban a los otros presidentes siempre se quedaron callados regresándonos a la nota de la micha Luna Sol mi caricatura favorita era Jana de la Selva Jesús bendito el capitán cavernícola la inspectora ardilla mandibulín y manotas la lista es larga muchas caricaturas muy lindas Rosario Segura Martínez las imágenes fueron impresionantes y muy tristes tan orgullosos que estamos de este espacio Rosario estamos todos con esta misma sensación en el corazón realmente deseamos que el INA como siempre cuide de la mejor manera de este patrimonio mi querido Nacho yo ya te exprimí cual toronja cual pomelo de la manera más descarada a lo largo de hora y cuarto y quiero invitarte ya antes de agradecerte tu presencia a nuestra joya de la madrugada que justamente mañana que es día de las niñas y los niños encontramos a esta chiquita que ahorita nos van a regalar el video que tiene ya más de 3.7 millones de reproducciones este video regálanoslo mi querido Diego y vamos a ver a Paige Tobin de 6 años de edad ah ya lo he visto es muy bueno si o sea es que ya quisiera yo mira es hermosa ve nomás ya quisiera yo para un día de fiesta llevo ya mis 51 años ya ni para qué me molesto en subirme a una patineta bastante hago con subirme a mi coche pero lo que es maravilloso es que justamente esta acción que tradiciona este tipo de ejercicio bueno también se considera un deporte urbano que tradicionalmente se considera para los niños ver a una niña dominarlo y que justamente está apoyada por su grupo de niños de amigos y por supuesto por sus padres esta chiquita tiene una página de Instagram que tiene más de 288 mil followers que es manejada con toda responsabilidad por sus padres dense una vuelta y realmente las progresas deportivas de esta pequeña son una maravilla que justo a las 2 3 de la mañana mi querido Nacho esto es lo que le alivia a uno el espíritu después de todos los horrores después de las cosas que me están escribiendo donde ahora resulta ser que además se avienta o sea primero pone el skateboard en la orilla y espera el momento justo para lanzar o sea para entender el equilibrio de su cuerpo que eso es mental y es corporal y después se lanza y va con su vestido o sea no va vestida de chavito va vestida de chavita y se avienta y hace todo el equilibrio que ya un niño de su edad ya sabe manejar entonces esto es maravilloso desde el punto de vista que lo veas es maravilloso absolutamente absolutamente y bueno te queremos agradecer mi querido Nacho que nos hayas acompañado el día de hoy sabes que somos fans de patita de perro y lo mismo si gustas ahora sí que tenemos más calmita que cuando salimos del aire regalarnos unas palabras sobre todos los temas que tocamos hoy para la gente que nos está viendo en exclusiva ahorita aquí por Facebook Live y Periscope bueno pues muchas gracias por la invitación Canal 22 este pues nosotros somos un grupo que pues hemos hemos andado durante muchos años picando piedra este y creo que vamos a seguir así porque como están las cosas este no importa nosotros escogimos este camino y así le seguimos no nos quejamos hacemos un un recordatorio a nosotros mismos de por qué escogimos esto ¿no? y pues siempre pensamos que es porque las infancias mexicanas sobre todo las mundiales también pero las mexicanas o las hispanohablantes requieren que haya puntos de vista diferentes no es que nosotros lo que hagamos nosotros sea la neta o lo único o lo mejor simplemente es brindarles dentro de todo el abanico de posibilidades musicales a los niños decir mira de todo esto aquí hay otra opción chiquita pero existe este acércate y ve que también tú puedes ser tratado de otra forma desde el punto de vista de estos autores o sea tú puedes hablar de tus sentimientos no todo no toda la la música para niños tiene que ser alegre y ruidosa no sé también podemos hablar de que te sientes triste también podemos hablar de tu mamá soltera también podemos hablar de tu inclinación sexual o sea todo eso desde niños lo lo pueden entender con con la mayor con el mayor criterio ¿no? este entonces nosotros apostamos por este camino y pues estamos muy contentos de aunque no seamos famosos ni ni nada de eso pero sí por lo menos la gente que nos conoce nos da cierto reconocimiento y preferimos el reconocimiento que la fama y eso nos ha llevado a ser muy felices mi querido Nacho te voy a decir una cosa los patitas de perro son legendarios eso permíteme decirlo yo te agradezco la la falsa modestia pero por eso están invitados aquí con nosotros por eso nos invitó nos importó invitar a alguien que está tan cerca al universo pensante para los niños un día antes de festejar su día gracias por acompañarnos le agradecemos a nuestra red de replicación de páginas hermanas de Facebook que replican también Catarsis 22 por supuesto nuestra señal madre desde el Facebook de Canal 22 México Canal 22 Internacional y Noticias 22 Ipstory que son compañeros de nuestro viaje que también nos replican Viviendo Mi Ciudad la plataforma mexicana de voluntariado Plamex Vol el Centro Cultural Helénico Cultura Baja California Roche el Instituto Nacional de Bellos Memes que son una joya y por supuesto desde las redes de un servidor Pedro Cominic acuérdense que esas son las redes oficiales aquí de Catarsis 22 nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde muchísimas gracias a todos ustedes gracias Nacho Pata por estar aquí con nosotros Feliz Día del Niño que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.